Primer triatlón para niños. El niño cochila y los efectos en la agricultura parece algo así como el nombre de una película de terror, pero no es tan así porque efectivamente, mala además, así muy nefasta, pero la verdad es que tiene consecuencias positivas que es obviamente un poco paliar en la sequía que hemos vivido en los últimos años y que algunos embalses estén con mayor cantidad de agua, pero obviamente también tiene algunos efectos negativos en torno a ciertas verduras, a cierta hortaliza, vamos a conversarlo todo con Gonzalo Bravo que es administrador general aquí del Mercado de los Valledores donde ya es habitual que vengamos a conocer, a palpitar cómo está la producción y cómo están los precios por lo demás también, Gonzalo, cómo estás, muy buenos días, gracias por recibirnos nuevamente, Gonzalo, bueno, ¿es más negativo o positivo el efecto de este famoso niño cochila? Mira, lo importante es tratar de guiar un poco, de informar a la gente de lo que está aconteciendo, si bien es cierto el agua siempre va a ser bienvenida, lo importante es que los embalses se recuperen, pero con respecto al tema que tú planteas, en el tema de la hortaliza y en la producción normal, estamos con regiones como Curicota, Alca, que ya está abasteciendo con su producto de hoja, digamos, lechuga, escarola, ese tipo de cosas, en las frutas se podría, en algunos productos que son más delicados como la cereza, el Damasco, una fruta bastante delicada, podría haber daño por efecto de la lluvia, más en los fríos que vengan ahora, porque como está recién cuajando, podría caerse y un relé automático, en el Durano no se ve daño de momento, la uva está recién en formación, en el norte hay una zona alta, alrededor de los 2.000 metros, en la zona de Paihuano, en Elqui, que tuvieron algunos daños, digamos, por la nieve que cayó, pero la planta baja no ha sido tanto el efecto, digamos. En el caso de la cereza, los duranos, lo que se está formando, ese producto, bueno, ya lo decíamos, la lluvia, la helada, pero ¿eso puede significar alguna escasez en el mercado y por ende un alza de precio? A ver, en ese tipo de frutas, normalmente recordemos que Chile es un gran país exportador y va a todo comer a la exportación, lo que nosotros consumimos en ese tipo de productos son aquellos que no calificaron para ser exportados, la lluvia mayor, la cereza, es cuando ya está pronto a madurar, es donde se parte, digamos, por el efecto de la lluvia, pero en general el abastecimiento para ahí es casi normal en ese tipo de frutas. La papa, donde podríamos tener, vamos a tener algún daño, más que daño, atraso en los cultivos anuales, yo estuve recién la semana pasada en la sexta región, donde por el efecto del agua todos los días la gente no ha podido entrar a trabajar los suelos para poder sembrar o plantar dependiendo del producto que va a tirar. La papa sí está muy complicada precisamente por lo que significa trabajarla en la tierra, una tierra muy húmeda, muy barrosa. Lo que pasa es que en la papa, si recordamos lo que hemos hablado durante el año, el sur, que es el abastecedor de papa de invierno, tuvo una menor producción por el efecto de la sequía y ya en esta época nos acercamos al centro, está La Ligua, toda la parte de María Pinto, Curacaví, que es el gran productor de papa en esta época, pero hoy día en la papa, pelona, no es aquella que tiene, no bien formado el oyejo, y tú no la puedes sacar del campo de este momento porque está muy lleno de barro y por ende no se puede lavar. Y hoy día la tendencia es que el consumidor acepte la papa lavada. O sea, va a seguir con precio alto. De momento, mientras no te dejes cosechar va a seguir con precio alto, hoy día llegó a precios realmente muy altos para la época, digamos. Y bueno, mientras el clima sigue así, que te da de oreo en la tierra 4 o 5 días y te vuelve a llover, no te deja trabajar y por ende no cosechar. Gonzalo, en esta época es muy propia que uno va a un restaurante y ve, dame un plato de ensalabero, de todo lo que tenga que ver con apio, lechuga, rúcula, ¿cómo se va a comportar ese tipo de verduras? No, en ese aspecto tenemos la suerte que Chile es un gran productor de todo tipo, tenemos el clima mediterráneo que nos apoya en eso, y no vamos a tener deficiencia en el abastecimiento de hortalizas, ni de tomates, ninguna de ese tipo de cosas. Además que ya nos estamos acercando al verano, donde tenemos de todo para poner en nuestra mesa, digamos. ¿La palta? ¿Qué pasa con la palta? Porque también está en un precio elevado. No, es que la palta piensa que ya estamos en los precios normales de la palta. Debemos pensar que también con el tipo cambio alto nos tienta más a exportar la palta haz, que es nuestra mejor fruta, digamos. Va a comer a la exportación y en la medida que los mercados internacionales te sigan requiriendo ese producto, vamos a seguir exportando y por ende lo que te queda en Chile es menor y la oferta y la demanda juega y te suben los precios. Polo. Sí, claro, hemos visto que la palta bajó, por lo menos en supermercados, y bueno, también en muchas ferias, ¿no es cierto?, bajó de los 3.000 pesos, está por los 2.000 y tanto, 2.300, 2.500 en algunos casos. ¿Podría bajar más que eso o ese ya es como el piso? No, yo creo que la palta en este momento es el precio que va a tener, porque ya estamos en plena producción y ya acercándolo al verano ya empieza a subir otro poquito porque ya vamos con menos producción para enfrentarla el próximo invierno que se nos va a ver, pero eso el precio yo creo que ya está en el precio piso. Es decir, ¿no va a bajar más de lo que está ahora? No, yo creo que es el precio, ojalá baje, pero la verdad que yo creo que ese es el precio de la palta que va a ofrecer este verano. La palta ha estado cara y ahora, como usted dice, se exporta porque empieza a producirse más, finalmente el precio no baja como antes, que uno pudiera comprar un kilo paltas a 1.200 pesos. Hasta 990 incluso en algunos momentos. Recordemos, y les voy a dar un dato, que en la cuarta región, que es una gran zona productora, deben haberse cortado a piso por la sequía, me refiero a que dejaron los puros tronquitos, entre cítricos, palta, alrededor de 10.000 hectáreas, y esas no están en producción ahora. Claro. Algo parecido ocurrió en la quinta región, especialmente en la zona de Petorca, de Cabildo, en toda esa zona donde había, bueno, donde hay muchos paltos, pero claro, no están produciendo en este minuto. Exactamente, y eso nos ha llevado, y va a pasar un par de años más que vamos a tener la misma situación, porque si bien es cierto este año fue lluvioso, eso no nos lleva a que tengamos una recuperación de los árboles, si bien es cierto pueden tener un follaje, pero de ahí a que vengan a producir pueden pasar dos años o tres sin ningún problema. Gonzalo, ayer veíamos una imagen, en la nota Francisco Franulich, con unos parrones en la cuarta región, entapados de nieve en octubre, que llamaron muchísimo la atención también. ¿Eso incide en la producción de la uva, por ejemplo? Efectivamente, aquellos que celaron, yo tengo una información, que fue en la zona del Piscuel, que hacia arriba, los que han recorrido Paihuano, de alguna manera, toda esa quebrase adentro. Eso de brote, si se te quema por el frío, no va a producir, salvo que venga una segunda yema, pero la calidad y la cantidad de producción de esas hectáreas te va a bajar mucho. Pero eso no nos afecta a nosotros por el mercado interno, le afecta a ellos por el mercado interno, que es la fruta que se exporta. Y por el propósito de eso, la fruta que se exporta, cuando se hacen todos estos procesos, también de generar una fruta de mejor calidad para llegar a esos mercados, ¿no puede significar que acá quede de menor calidad o más escasa y con ello suba los precios? No, no, porque hay un proceso en la fruta de exportación, hay una formación de racimos en la planta, que el racimo se va armando según el mercado que está adoptando, pero aparte de ello, la parra te da, no sé, 40 racimos, y tú te das el lujo de dejar el estado de potencia de la planta, la bicicleta que tiene, dejas 16, 18, 20 racimos, no le dejas más. O sea, automáticamente tú también raleas para sacar la fruta en condiciones para un mercado exigente. Gonzalo Bravo, nuevamente muchísimas gracias por habernos dado estos consejos, lo que sí también está muy bueno son los limones, así que lechuga con limón, yo creo que va a ser un plato moncebolo para este verano, y ahí un poquito de palta para toda la gente también, y la fruta también que en general va a estar bastante conveniente, a excepción ahí en cierta medida con las cerezas. Perfecto, muchas gracias Cristian por la información, y vea su whatsapp porque ya está recibiendo algunos encargos de parte del equipo. No ha parado de sonar, no ha parado de sonar. Que esté muy bien, gracias a usted, a usted entrevistado. Tengo una trampa que hacemos Tele3M para comprar la verdura y la fruta de la semana. Lo bueno es que la fruta y la verdura finalmente llega. Sí, es verdad. Así que, bueno, vamos a conversar de un tema que llama la atención. Octubre puede ser uno de los mejores...